bueno el día de hoy comenzamos por el museo del cairo y la verdad es que pensábamos que habría aire acondicionado y ya podéis ver mi cara estoy ya sudando de entrada es bastante terrible iremos mostrando solamente algunas cosas e intentaremos grabar algo para facebook algo de lo que nos pueda interesar pero bueno ya luego lo más grande lógicamente lo dejaremos para el documental bueno mira lo primero que podemos ver aquí es una cosa que luego ya en el documental la podréis ver porque tiene una posición que últimamente hemos visto mucho y que nos llevará también a lo que estamos preparando para las nuevas conferencias que ya cuando iniciemos el local más o menos doy un recorrido algunas cosas las iré diciendo otras cosas solamente las iré filmando porque la verdad es que es bastante agobiante el calor aquí y bueno intentaremos mostrar algo más cosas acerca de lo que ya hemos mostrado en todos estos días mirad vamos a ver estos relieves de aquí lo que comenzamos comentábamos perdón son dos cosas interesantes unas son relieves hacia afuera como lo podemos ver aquí y las otras hacia adentro es bastante curioso porque bueno algún de estos días nos explicaba que es algo que es algo que no no se logran explicar el por qué lo hacían así ahí llevan los animales para el sacrificio hay un poco de todo ahora les hago una toma un poco general de parte de lo que es este museo catalogado uno de los museos más importantes del mundo lógicamente no es poca cosa ya sabemos lo que es la cultura egipcia a nivel mundial y al nivel de todo lo que hay detrás de ya sabemos quién mira por acá seguimos en este museo aquí tenemos ya diferentes tipo de grabado ya más a color por acá también por aquí tenemos a esto que es también no sé bien bien de qué época porque estaba bastante a color mirad esto es una cosa curiosa de lo que hemos estado viendo aquí y es que muchos de estas figuras tienen por lo que después podéis ver aquí como un triángulo o sea es un triángulo en realidad en su espalda tipo como el mandil y 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